¿Qué tal? Me gustaría presentaros la nueva línea de Lenda, Lenda Vet Nature de prescripción veterinaria. Como sabéis, las líneas, las gamas veterinarias están indicadas o diseñadas para resolver ciertos problemas que tienen nuestras mascotas y eso hace que el hecho de resolver estos problemas tengamos que utilizar materias primas que muchas veces no son del todo las deseables. De alguna forma se pone el foco en el problema y digamos que olvidamos el resto de nuestro animal. Entonces la alimentación no es de todo la deseable, como acabo de decir. ¿Qué hemos hecho en Lenda? Pues hemos cambiado el paradigma. Lo que hemos hecho es de un lado poner el foco en el problema y de otro lado ayudar a nuestro animal. ¿Cómo? Desde el equipo de desarrollo e innovación de Lenda hemos elaborado 8 núcleos biofuncionales que complementan la propia dieta específica que tenemos para cada dolencia. Estos núcleos funcionales lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida de nuestra mascota. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos núcleos funcionales que estimulan el sistema inmune, el sistema digestivo, que ayudan a la movilidad. Tenemos núcleos funcionales que aumentan el número de bacterias intestinales para que su digestión y asimilación de los nutrientes sea mejor. Y con ello, básicamente, lo que tratamos es de ayudar a nuestra mascota a que esté en mejor condición. Que viva mejor, ya que tiene un problema, le vamos a ayudar. Esta es la gran diferencia de las dietas veterinarias de Lenda con respecto a otras dietas. Nosotros tenemos un alimento de nutrición específica para cualquier tipo de dolencia, pero es que además con nuestros núcleos funcionales ayudamos a la mejora de la calidad de vida de nuestras mascotas. Además de todo ello, hemos conseguido elaborar productos sin utilizar colorantes ni conservantes de síntesis química. Y todo ello en un envase de bajo impacto. 60% papel, 40% plástico reciclado. Desde el equipo de Lenda queremos daros las gracias por el apoyo que nos habéis dado a nuestra marca y solamente deciros que seguimos trabajando para sacar nuevos productos siempre en esta línea de innovación para convertirnos en la empresa referente de la alimentación para perros y datos en nuestro país. Muchas gracias.